Para ese que se hace, pero nunca gana, tira ese jamón en la palangana como rana, pana. Estoy en la pista, me siento como el hijo de conquista, no me hagas respete, huete, la silla me tiene como General Electric. Y las luces brillando, estoy pensando, no es lo mismo cuando estoy tomando, oh, mi mente es espacio, por eso yo no trago del 4-0, brother, dame la hierba, porque un negro como yo está perdiendo la cabeza. Medio loco en el coco, y todo de la mente, medio loco en el coco, y todo de la mente, medio loco en el coco, y todo de la mente. Lo mío tiene fuerza, te tiro en la tierra, con tu cara en el piso, y tu cuerpo a todo tuerca, tú los tienes a algunos, pero no a mí, yo soy el número uno. Pateo el estilo de espinas de río, pero cara de payaso, nunca me río. Con mi estrella cara, te lo digo todo, un negro como yo se está volviendo loco. Medio loco en el coco, y todo de la mente. Medio loco en el coco, y todo de la mente. Medio loco en el coco, y todo de la mente. Medio loco en el coco, y todo de la mente. Medio loco en el coco, y todo de la mente.